Alante hijo, alante hijo Como el trío para acá Everybody Everybody having a good time, right Celia? Vamos Gracias Celia por invitarme Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera De mi Cuba soberana Recuerdo aquel murmurión De mi Cuba soberana Recuerdo aquel murmurión Del río Junto al mohillo Que era una estampa cubana Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira ¡Pacheco! Celia tú eres guarachera Yo la guajira la siento Celia tú eres guarachera Yo la guajira la siento No estoy vendiendo mi voz Solamente sentimiento Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira We're singing to the queen The rainy, rainy queen She comes from Cuba And everybody loves her Her sweetness and her swing Guantanamera Guajira, Guajira Guantanamera Guajira, Guajira Guajira, Guajira Nosotros hemos dejado este número para el final Porque yo quiero averiguar Cuántos compatriotas cubanos vinieron a verme Muchas gracias, mi querido Hermanos queridos Ustedes saben que los quiero muchísimo y que les agradezco Porque ustedes me sacaron de Cuba ya siendo una estrella Voy a decir Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Hoy he cultivo una rosa blanca En junio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Guantanamera Guajira, Guajira Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Con la India y con Pacheco Con Tito e Isidro infante Si esto sigue hasta mañana, señores a mí A mí no hay quien me aguante Guantanamera Guajira, Guajira Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Dicen Venme Guajira Venme Guajira Venme Guajira Oye la India Guajira, Guantanamera Venme Guajira Venme Guajira Dilo, dilo India Venme Guajira Señoras y señores Queremos dar las gracias Antes que todo, adiós a ustedes que son nuestro público A los señores de PIVES que han sido tan atentos y tan preocupados por traernos Al maestro Tito Puente, a Pacheco, a la India, Rai Mercado La orquesta del maestro Isidro Infante y sus cantantes Un aplauso lindo, precioso Ay, pero ven, mi guajira, Guantanamera, pero ven Guajira, 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 ven, mi guajira Ven, ven, Guajira, Guantanamera, pero ven, ven, Guajira Ven, ven, Guajira, Guantanamera, ven, mi guajira Guajira, Guantanamera, pero ven, ven, Guajira Vámonos, vámonos, pero para pro Vend, Guajira, Guantanamera, pero ven, mi guajira Ven, mi guajira, Guajira, Guajira Guajira, 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 Guajira ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad! ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad! Es el tiempo del encuentro, con lo mejor que hay en nuestro corazón Del perdón y del recuerdo, de la reconciliación Del abrazo generoso, de la palabra que llena de emoción ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad! ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad! Porque el paso de la vida, te va mostrando el camino a donde va Esa fuerza de cariño, que se encuentra la verdad Si te enfrentas al destino, la mala suerte se va y no vuelve más ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad! ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad! ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad! Abre tus ojos, mi hermano, hay que olvidar lo pasado No te detengas a lamentarte que todo está en tus manos Abre tus ojos, mi amigo, hay que seguir el camino Que con trabajo y dedicación puedes cambiar tu destino ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad! ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad! Un abrazo a mi vecino, vuelve pronto al amigo que se va La alegría de nuestros hijos, el año que viene ya Con su carga de ilusiones, lleno de buenas razones para amar ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad! ¡Felicidad en estas Navidades! ¡Felicidad!